Santiago Jiménez la estaba rompiendo con dos goles y una asistencia frente al Ajax en el clásico neerlandés hasta que pasó esto. Ya son ocho en esta temporada, es el máximo goleador de la NDC, es mexicano, ve que atención con Santi que tiene el tercero, ¡el disparo goles! Igor Baixado aprovecha el servicio de Santiago Jiménez. El nivel del mexicano ha incrementado cada vez más en Países Bajos, por lo cual es muy posible que el próximo año lo veamos en un club con mayor jerarquía dentro de Europa. ¿Tú qué opinas?